El trabajo del futbolista no es solo los entrenos, los partidos. El futbolista trabaja las 24 horas, descansar tu hora, comer bien, todo eso cuenta para ser mejor cada día. Aunque estés compitiendo a un nivel de pulsaciones muy alta, siempre tienes que respetar a tu rival. Yo creo que no hay que tener tabú, ni hay que tener miedo en practicar el deporte que quieras. Si entre nosotras damos ejemplo de que podemos jugar, podemos jugar entre chicas, podemos jugar entre chicos y hacer que sea normal y eso depende de nosotras y de los chicos y de todo el mundo. Yo pienso que ya hay bastante evolución y aunque quede muchísimo todavía, más se ven cada vez niñas que sus ídolos son chicas jugando al futbol y eso es lo que tenemos que conseguir, pero el ejemplo tenemos que dar nosotras, con hecho. Nos superamos cada día, somos una familia, somos compañeros. Yo soy modelo a seguir. Le doy las gracias por organizar este tipo de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!